Por parte del grupo 571 de la Facultad de Psicología de la Universidad de León Plantel San Miguel de Allende, se llevará a cabo una conferencia sobre tipos de drogas y focos rojos que será impartida el próximo viernes 27 de febrero y que además tiene como finalidad recaudar fondos para apoyo a un proyecto que tienen para la Casa Hogar Mexiquito. Y el próximo viernes 27 tenemos una conferencia sobre tipos de drogas y focos rojos, es para seguir reuniendo fondos para el proyecto que tenemos con la Casa Hogar Mexiquito. ¿Tú vienes por parte del Santo Agar Guadalupano? No, yo soy estudiante de la Universidad de León, de la Facultad de Psicología del grupo 571. Pero tú estás en el enlace para que el Santo Agar Guadalupano pueda recaudar fondos de esto. Sí, así es. Nosotros, la Facultad de Psicología, todos los grupos de la Universidad de León, somos los que estamos, los pioneros de este proyecto. Sin embargo, necesitamos que toda la gente se sume, que nos apoye. ¿Platica? ¿Nuestros recursos irán para apoyar al Santo Agar Guadalupano? Así es. Todos los recursos que se reúnan de este evento, del evento anterior que ya tuvimos, que usted nos hizo favor de promover, son para el proyecto de la Casa Hogar. Son varios, es un proyecto muy grande, se van a hacer muchas cosas, se requieren muchos ingresos financieros, y pues por eso es la diversidad de eventos que vamos a tener. El doctor Roberto Vázquez Ortega, quien será el ponente de la ya mencionada conferencia, habla un poco respecto a los temas que se tocarán en esta. Esto es para, dirigido sobre todo a los padres. Los padres no tenemos idea de lo que están enfrentando nuestros hijos afuera. Nuestros hijos ya tienen una visión de lo que son las drogas muy diferente a lo que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Nosotros éramos de, tal vez el alcohol cuando mucho y el tabaco, ¿no? Ahora ya nos estamos enfrentando a muchos tipos de drogas y los padres ni siquiera saben de qué estamos hablando. Pueden encontrar los padres algo en el cuarto del hijo y no saben ni de qué se trata, ¿no? Entonces la idea de esta plática es precisamente que los padres tengan un poquito más de información y sepan cómo tratar este tipo de eventos, ¿no? Porque es muy difícil, es muy complicado. Miembros del grupo Ayotzinapa San Miguel de Allende invitan a conocer más de este grupo donde buscan la reflexión y contribuir a tener un mejor país. ¿Qué San Miguel queremos nosotros para el presente y para el futuro? Invitamos a los jóvenes a que reflexionen sobre esto. Tristemente vemos que se nos desmorona la sociedad. ¿Y qué estamos haciendo? Todos, todos, todos nos corresponde. A los religiosos, a los maestros, a los estudiantes, a todos tenemos ya que actuar, tenemos que hacer algo. No puede ser posible que sigamos en este estado de cosas. Tenemos que participar, ¿no? Y todo mayúsculas y termina con SMA mayúsculas. Ahí se pueden informar más de lo que es el grupo Ayotzinapa. Una intentona de participar y organizarnos para buscar alternativas. A las 7.30 de la tarde de este miércoles 26 de febrero se tendrá un evento en la Plaza Cívica, a la cual hacen una invitación. A las 7.30 tenemos otro evento, también una instalación en la Plaza Cívica. En la Plaza Cívica, invitamos a todos a que asistan vestidos de blanco, con un moño negro en el brazo. Y también que si pueden traer una veladora prendida, también consideren que en estos momentos hace como mucho viento y frío, entonces sí la pueden traer protegida para que no se les apague. Y bueno, ahí sobre todo se leerá un discurso, se hará un poco de reflexión, y sobre todo para recordar y también hacernos presentes de que no olvidamos y no es solo Ayotzinapa, sino toda la gente que sigue sufriendo estas injusticias. Y que aquí estamos y no queremos ser indiferentes y queremos seguir actuando. Rosario Muñoz invita a la Feria del Voluntariado a realizarse este viernes 27 de febrero en la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende. Es una actividad que se inició hace varios años aquí en la biblioteca, teniendo como eje central, que muchos piensan que la biblioteca es como el corazón cultural aquí de San Miguel, y esperemos que eso siga, porque si ves alrededor tenemos mucha afluencia de todo tipo de edades de lectores. Y bueno, la intención de la Feria de Mañana es invitar a todo el público a que vengan, tanto a conocer algunas sesiones civiles, como registrarse a lo mejor como voluntarios, porque a veces no sabemos, tenemos tiempo libre, tenemos muchas ganas de apoyar o hacer algo, pues adelante, entonces nos esperamos mañana, vamos a tener algunas sesiones civiles aquí de San Miguel de Allende. Y también para que conozcan qué es lo que hacen, a lo mejor algunos buscamos algún tipo de apoyo, de alguna forma, forma ecológica, con animales, con educativo, pues mañana van a poder también ver ese tipo de sesiones civiles. Va a estar de 10 de la mañana a 4 de la tarde. El acceso es abierto a todo el público, igual como la biblioteca siempre, sin ningún costo. Y entonces los invitamos mañana a viernes 27 para que vengan a acompañarnos. En la explanada del jardín principal, por medio de carteles, playeras, fotografías y demás, se montó una manifestación pacífica debido a la preocupación que existe en cuanto al trato de los animales y el medio ambiente en nuestro municipio, Luis Miguel, habla sobre la importancia de trabajar en conjunto en pro de la ecología, en especial por el trato digno a los animales. Sí, este es un arte de espíritus para la ecología y los animales, porque mi trabajo profesional y en servicio de espíritus para la ecología y para los animales, mi toda vida, para 48 años, y cuidar mucho, cuidar mucho de ecología, agua fresca, tierra limpia, aire limpia para la vida. Y parte de la vida es de animales también, no solamente domésticos, pero todos los animales, domésticos, mascotas, pedos, servicios, animales, servicios y de salvajes también. Y yo soy un asistente de veterinario aquí en México y también en Estados Unidos para mucho tiempo. Y cuidar mucho y hablar mucho con la gente y todas las personas cuando habló con la gente, muchos más cuidar también. Perdón mi español es no exacto, pero animales tienes derechos, mamá tierra tienes derechos, y elementos naturalistas tienes derechos. Y aquí en México, en mi observación, en mi experiencia, es muy triste porque es abuso, es abuso, es maltrato, es neglección de los animales. Y cuando la comunidad ofrecen ayudar con el departamento del director de ecología, con el departamento de ecología con control de caninos y los animales, les gusta, no les gusta, no les gusta, no necesito, todo es en control. Pero con respecto de oficinas, con respecto de México, primera, con respecto de México, con respecto de gentes de México, de personas de México, de comunidad de México, con respecto de oficinas de administración, mucho respeto, con paz y amor. Pero cuando de personas en las oficinas, no cuidar ecología, con conexión y no cuidar los animales, conexión es en el corazón, no solamente aquí, pero en el corazón, con protección, con respeto, con compasión, con cuidado, y estar juntos, en cooperación con la comunidad, es mejor para todos. Es porque este, es, ¿cuántos esterilados, esterilados, cuántos? Porque es de tiempo en el mundo para esterilización. Y cuántos es con eutanasia, cuántos murieron, cuántos abusos, cuántos más? I mean, you know, ¿qué más? Y entonces, yo tengo mucho triste, es mucho trabajar para todos, porque es, este, violaciones de ley, de reglamentos, están aquí, y todas personas, con respecto, again, con respecto de oficinas, pero cuando las personas en las oficinas, es no en la línea con la ley, y todos es abogados, ¿por qué? Y de animales y colegía tienes abogados también. Y es, no, no necesito más regulaciones y más ley, más, más problemas, pero, cooperación, con el corazón en comunidad.